Colombia, potencia mundial del crimen, no de la vida. López a Petro. La alcaldesa de Bogotá se pronunció sobre el atentado en el peaje El Boquerón en la Vía al Llano que dejó a dos personas heridas. Un fuerte mensaje le envió la alcaldesa de Bogotá Claudia López al presidente Gustavo Petro tras el reciente ataque terrorista registrado en el peaje Boquerón en la Vía al Llano. A través de su cuenta de X antes Twitter, la mandataria capitalina señaló que Colombia, potencia mundial del crimen, no de la vida, haciendo referencia a su eslogan de campaña. En el trino, no solo rechazó los hechos ocurridos en el peaje, sino que criticó la manera en la que el presidente está llevando el país. Condenamos este atentado en el peaje de Boquerón. Nuestra solidaridad con los trabajadores heridos, sus compañeros y amigos, con nuestro hermano departamento de Cundinamarca, trino. Agregó la alcaldesa que Colombia retrocede al abismo del terrorismo. El descontrol del territorio y la inseguridad y la violencia contra la población ante la conducción errática del presidente como único comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía. Mientras los jefes criminales sí crecen con estrategias claras e infortunadamente eficaces de control de la población con intimidación, asesinatos, confinamiento o desplazamiento de rentas criminales a las que han añadido el tráfico de personas a escala global, de territorios cada vez más amplios del país controlados o en disputa criminal y un incremento de la extorsión, distribución y lavado de rentas criminales y disputa criminal en las calles de nuestras ciudades. Finalmente, en su extenso trino le exige al jefe de estado una conducción estratégica que permita obtener resultados en materia de seguridad y justicia. Ciudadanos y autoridades locales y regionales de todo el país le exigimos al presidente seriedad, conducción estratégica y coherente de las instituciones de seguridad y justicia y resultados eficaces en esas dos materias. Porque lo que estamos viviendo dolorosamente es una Colombia potencia mundial del crimen, no de la vida, señala la mandataria. Cabe recordar que este lunes a las 2 de la mañana fueron lanzados tres explosivos en el peaje El Boquerón. Producto del atentado resultaron dos mujeres heridas. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables.